He extrañado estos años a quien por mi no lo siente He llorado mucho tiempo por quien creo un inconsciente Me he mentido a mi mismo, engañando a mi mente Y he culpado de la lluvia a quien me salvó por suerte Me he callado ante tu foto, arrepentido por siempre Aunque me decían de niño que lucha no se arrepiente Me he caído en las letras, es que ellas no me mienten Y en las hojas aún existes, como si fueras reciente Pasé un tiempo por tu torre, a ver si estás como princesa Aprendí que duró poco dentro de otras cabezas Todos vienen y me dicen que fuiste tiempo perdido Si es que habré perdido tiempo, sé que no ha sido contigo En fin, con lo que ha pasado, el tiempo se ha vuelto amigo Y aunque me entrega un consuelo, nunca me entrega un olvido Por cada invierno que pasa, menos necesito abrigo Por más que pasan las noches, menos que sueño contigo Feliz me veo reprobado, por contigo estar presente ¿Quién diría después de tanto nos veríamos ausentes? Cada paso en el viento me ha enseñado de repente A querer lo que no tengo, y a querer a lo latente ¿Quién diría después de tanto nos veríamos? ¿Quién diría después de tanto nos veríamos?